La elección electoral en los Estados Unidos, a diferencia del de México, no es de votos totales. Por ejemplo, aquí en México gana aquel candidato que gana la elección, como dijo en su momento Luis Carlos Uralde, por un voto. En nuestro país se cuentan precisamente los votos y gana el que tenga la mayor cantidad de votos. En los Estados Unidos es un sistema de colegio electoral en la cual cada estado tiene asignado un número de votos. El más famoso ejemplo de cómo opera este tipo de sistemas es la elección entre Al Gore y George W. Bush. En donde todo se decidió en la Florida, no obstante que el señor Al Gore tuvo cerca de un millón de votos más que el señor George W. Bush. Quien se convirtió en presidente fue el hijo del señor Bush, de George Bush, aunque le hubiera ganado el propio Al Gore. Esto es un poquito para que le entienda más o menos cómo funciona el sistema electoral norteamericano. El próximo martes, Estados Unidos acudirá a las urnas para elegir al sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca y lo hará bajo el marco de su singular proceso electoral que para muchos ya se encuentra rebasado. Primero que nada, la elección del presidente se hace de manera indirecta. Los votos en las urnas dan vida a un colegio electoral que se encuentra integrado por 538 electores, es decir, votantes provenientes de los 50 estados y el Distrito de Colombia, que comprometen su sufragio al resultado de la votación popular a favor de una de las fórmulas presidenciales. Cada entidad cuenta con un número de electores asignado por una complicada fórmula que toma en cuenta el número de habitantes y su peso respecto a la población de todo el país. Los estados con más votos en el colegio son California con 55, Texas con 38, Nueva York y Florida con 29 cada uno, Pensilvania con 20 y Ohio con 19. Y el futuro ocupante de la Casa Blanca tiene que superar la cifra mágica de 270 votos. En cuatro ocasiones, el ganador de las elecciones no ha sido el triunfante en el voto popular. El caso más reciente se dio en el año 2000, cuando George W. Bush le ganó a Al Gore. Otra de las particularidades de la elección es que se realiza el primer martes de noviembre y la fecha fue fijada en 1845 para que todos los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin importar motivos de distancia o de una celebración religiosa. Con información de Humberto Tapia, Imagen. ¿Qué sucedería en caso de empate en las elecciones presidenciales del próximo martes? La docea enmienda de la Constitución estipula que la Cámara de Representantes elegiría al presidente. Cada legislador tiene un voto y debe optar entre los candidatos que más sufragios recibieron. El Senado elegiría al vicepresidente con un proceso similar. La Cámara de Representantes ha decidido en dos elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la de Thomas Jefferson en 1800 y la de John Quincy Adams en 1824. La Cámara de Representantes ha decidido en dos elecciones presidenciales en los Estados Unidos,